Música Lamentablemente reportan tres vehículos incendiados, dos en Sináparo y uno en Uruapan. Vamos primero en Sináparo, donde según informa la voz de Michoacán, sujetos no identificados de algún grupo narcoparamilitar, incendiaron dos vehículos en una carretera del municipio Sináparo, de Sináparo, en las inmediaciones hacia Penjamillo, ubicado obviamente en la zona de La Piedad, donde aquí se tiene registro de que podrían ser integrantes de las cuatro letras. Hasta el momento no se reportan personas heridas. Al respecto al C5, informó la tarde del domingo que se había registrado un incendio de estos dos vehículos en el tramo carretero El Tigre-La Providencia, en el acceso a una brecha que conduce a una zona serrín. Lo anterior fue alertado a la policía municipal, cuyos oficiales se movilizaron contra las unidades motrices ya consumidas por el fuego, por lo que con apoyo de grúas fueron remolcados a un corralón. Fuentes de inteligencia señalan que es la reacción de delincuentes a los constantes operativos que se han desplegado en dicha zona. Esto está relacionado con lo de la alcaldesa o la exalcaldesa de Angamacutiro, perdón. Maribel, es que se me fue el apellido de esta exalcaldesa, probablemente relacionado y sí, podrían estar relacionados estos desgraciados de las cuatro letras. Vamos a Uruapan. Las cuatro letras solamente es probable. Prendieron fuego a un taxi en el municipio antes mencionado de Uruapan, esto en la región de Calzoltzin y se dieron a la fuga para evitar ser detenidos. Este auto de alquiler de la línea Tu Taxi fue incendiado cerca de las 8.30 de la noche, donde las autoridades fueron alertadas sobre este incendio de un sur, por lo que al sitio se desplazaron el cuerpo voluntario de bomberos del municipio, quienes sofocaron el fuego en cuestión de minutos. De forma extraoficial se mencionó que estos desalmados realizaron varias detonaciones de arma de fuego, quemaron el auto y escaparon, por lo que uniformados de distintas corporaciones implementaron un operativo en la zona, pero no lograron ubicar su paradero ni al propietario de este taxi. Esto es lamentable, porque estos desgraciados siguen pasándose por encima muchas situaciones y burlándose de las autoridades. Esto pasa cuando la inteligencia estatal y militar no están coordinados y estos desgraciados monstruos pues siguen haciendo de las suyas. Nos vale lo que nos digan, nos amenacen o lo que nos empiecen a decir, nos llevamos por viento a Juárez o como se le pueda denominar. Hasta aquí dejo la información, compas.